Hola, hoy haremos unboxing del auricular Gaming Teros T8150N. El modelo se llama T8150N. Es producto nuevo en caja. Procedamos a abrir el producto. Lo primero quitamos lo que contiene la caja. El auricular viene conectado junto con el micrófono. Tiene buena almohadilla si cuenta una vincha ajustable. También cuenta control de volumen, para que pueda subir o bajar el volumen. Tiene el color negro y tiene un peso de 360 gramos. Cuenta con tres entradas cable USB, micrófono, audio. Es un auricular que puedas comunicarte con tus amigos y puedas jugar tranquilamente. Si deseas adquirir el producto es el momento lo encuentra en nuestra tienda. Pangea TQSRL TQSRL TQSL